El panorama internacional realmente no ha tenido mucha modificación, sigue en 23 por ciento la carga de casos activos de la pandemia y si vemos los porcentajes prácticamente son similares a los que hemos visto en los últimos días, lo que habla de que hay una estabilización al menos en los últimos días. Sin embargo, reconocemos a la región de las Américas como la que todavía concentra más de la mitad de la pandemia activa en el mundo. ¡Gracias!